Operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 7482 de Superastro Luna. Para hoy miércoles 14 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se ciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se ciertan las tres últimas cifras y el signo. O si en vez de lo apostado se ciertan las dos últimas cifras y el signo. Mucha suerte para todos, el número ganador es el 1, 9, 6, 0 con el signo cáncer. Repito, el número ganador es 1, 9, 6, 0 con el signo cáncer. 19, 60 con el signo cáncer. Delegado Coljuegos, ¿está aprobado el resultado? Aprobado. Consulta en nuestra página web los resultados, mañana nos vemos en un nuevo sorteo. Buenas noches.